Muy buenas a todos chavales, aquí SpanyinFury, como ya sabéis estamos en GTA V y vengo a traeros un nuevo sitio oculto que muchos, a lo mejor puede que sepan, pero muchos otros que no y bueno, estoy con las rubias del canal, allí al fondo como estáis viendo, mi rubia preferida como está la piba, eh, como está la piba, bueno, vengo a traeros el sitio y es la comisaría de policía, vale anteriormente se podía entrar, pero teníamos que meternos en una esquina, en una partida y salir y ya te metías dentro de la comisaría, vale, pero solamente en un sitio privilegiado como estáis viendo, esta es la ubicación que os aparece en el mapa, vale, por si queréis entrar con vuestros amigos podéis entrar en partida pública, privada, por invitación, como queráis, vale ¿qué vamos a hacer? nos ponemos en la ubicación donde os he enseñado y vamos a entrar por la puerta trasera que sería donde aparcan ellos los vehículos, porque aquí como estáis viendo hay un hammer que no sé de quién es el hammer, mío no es, mío no es, mío no es, chavales, tiene la puerta rota pero mío no es aquí como veis entramos por la puerta, ¿qué te encuentras de primera? te encuentras aquí, eh, todo el escudo, vale ciudad de los santos, ahí, el escudo grande ¿qué podemos hacer? pues podemos entrar por la celda, podemos entrar por, por donde echa el comisario podemos utilizar los ordenadores, muchísimas cosas si nunca habéis echado en la cárcel, vale, que dudo que hayáis estado en la cárcel porque ustedes sois muy buenos, muy buenos suscriptores, muy buenas personas aquí como estáis viendo hay un retrete, hay dos colsones, una son camas litera, vale como estáis viendo, una arriba y una abajo eh, los colsones son de poquita calidad, son finitos, vale pero bueno, son buenos, son buenos colsones, lo he probado, son buenos, con la rubia lo he probado y se hace bastante bien cosquillitas, vale bueno, como estáis viendo podremos entrar en todas las cerdas y podremos utilizar también, por ejemplo, este ordenador aquí como estáis viendo hay informes de la policía la verdad que nunca había entrado aquí y es bastante bueno el sitio oculto porque podéis utilizar también el ordenador que es muy fácil, vale, porque si le dais también a abrir el móvil podéis navegar pero bueno, es una táctica que podemos hacer y decirle mira, yo manejo el ordenador desde aquí a un amigo, vale como veis por aquí, eh, que podemos investigar pues bueno, podemos investigar el tablón de anuncios que me ha resultado bastante interesante una foto y me gustaría ir que si alguien conoce a esta persona me lo pusiera en los comentarios, vale porque pone, se busca, se busca y aquí, eh, bueno, se ve un poquito turbio vamos a ver si podemos hacerlo vale, creo que se llama John vale, y no sé quién es porque la policía pone que se busca no sé si en siguiente DLC este personaje, pues, aparecerá, eh, que lo tenemos que buscar o es un individuo la verdad que no sé quién es si vosotros me lo podéis poner en los comentarios os lo agradecería si lo conocéis, claro, está y si no lo conocéis, pues bueno, entre todo intentaremos de investigar a ver quién es esa persona, vale por cierto, aquí en este tablón de anuncios también se encuentra disponible como estáis viendo en todos los tablones de anuncios así que tiene que ser una persona bastante buscada aquí como estáis viendo una misión de los atragos a banco eh, que sería cuando entramos en la comisaría aquí tenemos que entrar a coger unos archivos, vale tenemos que vestirnos de policía y entrar aquí para coger los archivos como estáis viendo el proyector no le puedo fundir la bombilla no la puedo reventar pero sí, es un proyector para explicar más o menos dónde irían las cosas y aquí hay una pizarra que hay algunos códigos escritos no sé qué códigos serán serán códigos de la policía y también en esa pizarra aparece eh, los objetos que estamos que está en busca y captura de la policía, vale bueno, deciros ya estamos en la entrada de la puerta como estáis viendo hay policías fuera no pueden entrar por esta puerta, vale pero pueden entrar si tenéis nivel de búsqueda por la puerta trasera así que ojo, no podrán entrar por aquí por aquí solamente te podrán disparar y vosotros podréis matar a ellos como os voy a enseñar un poquito más tarde, vale que los vamos a matar pero bueno, como estáis viendo os podrán disparar pero no podrán entrar pero sí podrán entrar por la puerta trasera que es por donde nosotros hemos entrado como estáis viendo estamos aquí en la recepción de la policía que ya sabéis cuando entráis por la puerta de la policía eh, tiene una recepción que os dice mira usted para qué viene yo para poner una denuncia o porque me han robado la bicicleta o porque me han robado la olla de puxeros bueno, pues aquí lo tenéis, vale eh, puxeros garbanzos con fideos muy buenos que vuestra madre tiene que hacer la comitita muy buena como todas las madres aquí como estáis viendo muere el policía venga, afuera lo mato como estáis viendo se puede matar desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera voy a intentar desreventar la puerta pero no se revienta entonces, ¿qué podéis hacer? pues bueno, podéis ir a la máquina de Coca-Cola que creo que también se puede utilizar y podemos investigar por aquí, ¿vale? la oficina del comisario como estáis viendo aquí es desde donde empecé mi primera serie que era patrullando la ciudad que yo tenía la verdad que era molaba bastante pero como no tenía tantísimo apoyo pues dejé de editarla porque llevaba muchísima edición muchísima, muchísima y desde aquí es donde la empecé ¿vale? como estáis viendo empiezan a entrar policía tenemos nivel de 3 estrellas pero podemos investigar por todo esto, ¿vale? aquí no se puede entrar molaría bastante porque aquí es donde se quedarían las armas de los policías pero bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis cómo entrar en la comisaría por si queréis entrar con vuestros amigos espero que os haya gustado ya sabéis mirad los vídeos anteriores mirad lo que viene después y un saludo a todos muchísimas gracias por echar aquí por pasaros por los vídeos por apoyar esos likes seguirme en todas las redes sociales redes sociales como Twitter Vine y Chagaran Facebook lo tendréis todo en la descripción para seguirme el día a día por Twitter haré muchísimo sorteo y por Facebook así que bueno seguirme por ahí espero que os haya gustado bueno, bueno, bueno entramos aquí en los... donde serían los vestuarios de los policías por cierto veo por aquí unos donuts ¿eh? donuts oh yeah cooking bell cooking bell se llaman los donuts cooking bell me gustaría comer uno de esos donuts pero como estáis viendo los policías son muy pervertidos tienen aquí fotos de Musasa aquí en bikini a ver otra shampoo ole un shampoo tiene aquí todas sus cosas personales como las toallas ya tienen también algunas mochilas espero que os haya gustado el vídeo chavales no os entretengo más si queréis ver más entrad vosotros por vuestro propio pie y oh que rubia oh bueno tengo a mi rubia del canal no le puedo hacer infiel espero que os haya gustado un saludo a todos reventad el botón de like y mirad quién es este hombre y dejadlo en los comentarios adiós chau